Bienvenido a Jabugo, aquí estamos a disposición de todos los andaluces para invitarlos a visitar este magnífico pueblo de la Sierra de Aracena y Picos de Arocho. Bueno, Jabugo es un pequeño gran pueblo, porque tenemos un nombre conocido en todo el planeta por nuestro jamón. Estamos en un entorno absolutamente saludable. Toda esta zona de la sierra está a una altitud entre 700 y 1000 metros y disfrutamos de los vientos atlánticos que nos llegan de la vecina Portugal. Es un entorno con una fauna soberbia en la que compiten por el territorio quejigos, robles, encinas, alcornoques, pinos, una variedad de pequeña flora que hace que pasearse por nuestros senderos sea una experiencia inolvidable y, por supuesto, enormemente saludable. Si esto unimos, una gastronomía que, aparte de la exquisitez, es enormemente saludable, productos naturales de nuestras huertas, productos naturales de nuestra ganadería, pues podemos afirmar que la experiencia de visitar Jabugo es una experiencia inolvidable y que siempre se repite. Y ya sabéis, aquí os esperamos todos los andaluces cuando queráis venir.